A ver, presidente, le pregunta a TNN, ¿qué espera el presidente Gustavo Petro en los próximos 12 meses, toda vez que ha sido muy pericoso con el Parlamento colombiano en los últimos 12 meses? Nosotros hacemos el llamado siempre al respeto, como lo estamos haciendo en la plenaria. Respeto y creo que de esa manera podrá haber entendimiento como las arreglías que estamos haciendo. ¿Espera que el presidente Petro se refiera al Congreso tal como lo hizo con Iván Náme? No, espero que no se suceda, sino que interpretemos la Constitución que dice colaboración armónica entre los poderes públicos. Senador, sobre el balance de este... Bueno, el presidente entrante del Capitolio Nacional, Efraín Cepeda, en relación con lo que debe ser el trato que el presidente Petro debe tener con el Parlamento colombiano. Desde el centro de Bogotá para TNN News, Canal de la Política Mundial, Juan Carlos Martínez, Periodismo Político Puro, 42 años.